Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo nos gustaría darles la bienvenida al evento COVID-19 y lecciones de pandemias anteriores. Una conversación entre el presidente del banco, Luis Alberto Moreno, y Neil Ferguson del Centro Hoover de la Universidad de Stanford. El evento va a ser en inglés con interpretación al español. Envíe sus preguntas a paulc.org. Presidente Moreno tiene la palabra. Buenas tardes. Es un placer contar con el profesor Neil Ferguson, uno de los escritores más prolíficos, uno de mis favoritos, de personas que han estudiado historia, pero sobre todo me fascina lo que Neil puede hacer, que es conectar la historia con la economía, que explica tantas cosas que estamos experimentando en el día de hoy. Y todavía más importante el tema del estudio del poder, el poder en el mundo occidental, las democracias liberales. Él ha estado escribiendo sobre estos temas muchos años. Aquí es realmente un placer contar con Neil en el día de hoy. Y, Neil, igual si pudieras darnos un poquito de información de contexto. ¿Qué estás haciendo durante la crisis? ¿Qué lecciones tenemos de la historia? Y luego así comenzaremos con un conversatorio, ya que tenemos miles de personas conectadas y querrán hacer preguntas. Neil, tienes la palabra. Gracias, Luis Alberto. Es un placer estar con el Grupo BID. Espero comenzar aclarando una cosa. Yo no soy Neil Ferguson del letreado NLL, que es el epidemiólogo de la Universidad Imperial de Londres, que tiene un modelo bastante cuestionable, que ha redundado unos cambios políticos bastante drásticos en varios países, incluidos en Estados Unidos. Soy N-I-A-L-L Ferguson, del Instituto Hoover de la Universidad Stanford. Tengo que aclarar eso porque mi nombre suena igual que de la otra persona, pero mis padres escogieron la ortografía gaélica. Y aún así me están confundiendo continuamente con el otro Neil Ferguson durante meses. Y todos los meses recibo una amenaza de muerte a través de las redes sociales, pero es algo bastante injusto. Me gustaría recordarles a ustedes y a la audiencia, que seguramente ya lo sepan. Nos reunimos en Beijing hace unos meses, pero parece que fuera hace miles de años, pero fue simplemente a fines del 2019. Y en ese momento no sospechamos en absoluto, cuando estamos cenando juntos, que las cenas en sí se convertirían en algo complicado de hacer en el 2020. Como historiador, he trabajado en la historia de las pandemias. Durante muchos años he escrito, por ejemplo, el primer libro fue sobre la Primera Guerra Mundial en el decenio de los 90, el impacto de la llamada gripe española sobre el ejército alemán a mediados de 1918. La hipótesis era que una de las razones por las que colapsó el ejército alemán después de la batalla de Amión fue la gripe que hizo que hubiera un repunte de la enfermedad en el ejército en un momento crucial, uno decisivo de la guerra. Así que de manera periódica, a lo largo de mi carrera, he estudiado las pandemias desde un punto de vista histórico. Yo, como historiador, cubro muchas cosas. Al comienzo de mi carrera, cuando estaba, por ejemplo, haciendo mi doctorado, me sumergí en la historia de Richard Evans de la epidemia del cólera que en 1982 afectó a la ciudad de Hamburgo. En 1892. El problema de las enfermedades infecciosas que hizo que la colonización fuera muy complicada y me sorprendió realmente cómo se gestionaban las pandemias en ese momento. Todo esto es un preámbulo para explicar por qué. A comienzos de enero de este año, cuando estaba en Asia, en Hong Kong y luego en Taipei y en Singapur, escuché por primera vez las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan que hizo que mi cerebro se encendiera de repente con muchas banderitas rojas, señales de alarma, luces rojas. Entonces, rápidamente me di cuenta de que algo muy negativo estaba ocurriendo en Wuhan. Para cuando llegué al World Economic Forum, al Foro Económico Mundial en Davos a mediados de febrero, todo lo que podía pensar era esa pandemia. Y me sorprendió ver que nadie en Davos estaba interesado en hablar de ese tema. Querían hablar de cambio climático, de Rita Dunberg, de Donald Trump. Y yo todo el rato decía, pero está llegando una pandemia y están ustedes hablando del cambio climático. Están todos locos porque esto va a cambiar muy rápidamente. Y las personas, la verdad es que me miraban a mí como si estuviera loco. Así que empecé a escribir en enero, tengo una columna en el periódico sobre la probabilidad de una pandemia, sus implicaciones y la verdad tuve discusiones casi inmediatamente sobre cuál sería la respuesta política adecuada a la pandemia. Y voy a decir un par de cosas más. Y luego le voy a pasar la palabra a usted, Luis Alberto. Una de las rarezas de una crisis como esta es que se ha predecido continuamente. No fue Bill Gates el único. Hubo numerosas señales de alerta de una pandemia. Por ejemplo, el epidemiólogo Larry Brilliant, el astrónomo Martin Rees, incluso hizo una apuesta con Steve Pinker que iba a haber o un bioterrorismo o un bioerror que iba a matar a muchas personas para el 2020. Así que hay mucha gente que lo ve como algo que vimos que iba a venir y no hicimos nada al respecto. Y cuando de repente apareció en enero del 2020, todo el mundo hizo como si esto era algo sorprendente, inesperado y que nadie podría haber predecido algo así. Lo he escuchado muchas veces y yo me río porque lo hemos estado prediciendo. De hecho, durante muchos años y se convirtió en el cisne negro de una manera con una metamorfosis zoológica. Y la respuesta a esto es ¿por qué nadie sabe nada de historia al respecto? La historia de la humanidad se ha visto marcada por grandes pandemias y varían de manera enorme en cuanto a escala y también en cuanto a consecuencias. Así que voy a hacer un último comentario y después podemos comenzar con la conversación. Durante los últimos seis meses, la mayor parte de la conversación se ha concentrado en la pandemia de la gripe de 1918. Llegó justo después de la guerra mundial y fue una pandemia devastadora que mató al 2 o 3% de la población mundial. Su impacto fue especialmente grave en algunas partes de América Latina. Brasil, por ejemplo, se vio duramente afectado durante 1918. México todavía peor, totalmente devastado. Y cuando el otro Neil Ferguson advirtió de que a no ser que se cerrara la economía, medio millón de personas se iban a morir en el Reino Unido y dos millones de personas en Estados Unidos, se estaba concentrando la gripe en las cifras anteriores. Y yo pensé, no es 1918, 1919, es más parecido a 1957, 1958. Otra pandemia de la gripe, menos letal, pero creo que mató más de un millón de personas en todo el mundo y muchas personas en Estados Unidos. También gran impacto en América Latina. Creo que Chile se vio especialmente impactado durante esa pandemia, pero no fue tan mal como de 1918, 1919. Mi sospecha es que ahora mismo es algo más parecido a ese episodio de los 50 que la de 1918-1919. Una última idea. Como estamos en Estados Unidos y en el Reino Unido, entramos en pánico y pasamos al confinamiento a mediados de marzo sin haber hecho nada antes, creo que acabamos con lo peor de las dos opciones. Era, primero, rechazamos lo que es el contagio y se propagó rápidamente por la población, especialmente en grandes centros urbanos. Y luego entramos en pánico y entramos en una depresión económica, con los instrumentos del confinamiento. Y yo creo que muchos historiadores dirían que esa era la peor opción de ambos mundos, porque no actuamos lo suficientemente temprano para contener el contagio y luego, demasiado tarde, hicimos algo especialmente drástico, que fue cerrar las economías. Yo, al ver lo que está ocurriendo en América Latina, me sorprende ver el hecho de que está yendo bastante mal en Brasil, por ejemplo, aunque Ecuador ha sido el país que ha tenido la peor experiencia hasta ahora. Ha sido también mal en Perú, con una tasa de mortalidad bastante alta, por lo menos de conformidad con las fechas que yo vi, más alta que el Reino Unido. Argentina tiene una crisis bastante moderada en cuanto a la salud, pero a nivel económico desastroso, porque ya se estaba dirigiendo hacia una crisis antes de la pandemia y el confinamiento está empeorando todo, deada la situación, ya que la situación era económica mala y ahora hay una crisis peor. Entonces, el panorama que vemos en la región que cubre el BID es algo, es bastante diverso. Y el tema es que no ha terminado la pandemia y las pandemias nunca se pasan en cinco o seis meses. Por lo general, son eventos de dos años, más o menos, dependiendo de ciertas variables desconocidas del virus, si va a salir una vacuna o no. Así que creo que el centro de la atención en cuanto a la cobertura internacional está en el proceso de pasar en Europa y Estados Unidos hacia América Latina, porque creo que hay tendencias bastante preocupantes ahí. No hay ninguna señal de que se está planando la curva en Brasil, por ejemplo, y por lo tanto, creo que ya es hora de que... O sea, es un momento muy oportuno para tener esta conversación porque creo que lo peor, desgraciadamente, está por llegar en muchos países de la región. Un historiador brinda una perspectiva muy diferente de un epidemiólogo y creo que igual habría sido mejor si hubieran escuchado a este Neil Ferguson en vez de al otro en marzo. Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Neil. Es fascinante escucharle porque tiene razón. La pandemia ciertamente se está propagando por el hemisferio sur, no solo en América Latina, también África. Se están viendo muchos casos en Sudáfrica esta mañana. Estamos analizando las cifras. En las Américas tenemos un millón, cien mil casos y por lo general se concentran en Brasil, que es el país más poblado, más habitado. Y luego también hay muchos casos en países como Perú, Chile, Ecuador. Y eso también tiene que ver con la cantidad de pruebas que se están realizando en los países en sí. Si establecemos un paralelismo con cómo hemos gestionado la pandemia, esta vez con cómo se gestionó en 1918, yo estaba leyendo un libro de Gabriel García Márquez, seguramente usted conozca al autor, y tiene un libro fantástico que se llama El amor en tiempos de cólera, y hablaba de cómo se decía que las personas no se tenía que bajar del barco por el riesgo de contagio. ¿Cómo hemos gestionado esto de manera diferente comparado con 1918, número uno? Número dos, cuando usted estuvo en Hong Kong y decía que luego fue a Davos, y tienes razón, nadie estaba hablando, era como una conversación marginal. Sin embargo, tú viste que esto estaba ocurriendo. ¿Por qué eso era diferente del MERS o el SARS u otros casos que hemos visto en el pasado? Fantásticas preguntas para comenzar. Los virus de 1918 y la pandemia de 1957 se propagaron por barco o tren cuando alguien quería viajar una larga distancia, incluso a una velocidad relativamente lenta. Los envíos transoceónicos se propagaron bastante rápidamente por todos lados. En el 2020, desgraciadamente, tenemos un contagio mucho más rápido porque hay un tráfico de pasajeros mucho mayor y a una velocidad mucho mayor también. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el número de vuelos desde Wuhan al resto del mundo, es algo notable que aumentó realmente mucho desde comienzos del 2000. Hay vuelos directos de Wuhan a París, a Londres, a Moscú, a Roma, a Nueva York, a San Francisco y vuelos indirectos a un sinfín de destinos por todo el mundo. Entonces, el problema se subestimó enormemente antes del 2020. Ahora hemos crecido y hemos acelerado el transporte internacional a cotas sin precedentes y esto está muy lejos de las restricciones que mencionaba Gabriel García Márquez de no bajarse de los barcos. Había miles de pasajeros viajando de China, Europa, Norteamérica, pero también a otros destinos en Asia, mucho más cerca de Wuhan. Vuelos a Vietnam, Tailandia, destinos vacacionales para turistas chinos. Y a no ser que uno actuara muy rápidamente a comienzos de enero, como hizo el gobierno de Taiwán o como hicieron los de Corea del Sur e implementaron las pruebas, los chequeos de temperatura, etcétera, en enero. Y no hablo de fines de enero, sino a mediados como tarde. Era irremediable que uno fuera a tener el virus en la sociedad porque había muchas personas viajando desde China a fines de enero, febrero, por ejemplo, hacia Norteamérica, por el Año Nuevo Chino, por ejemplo. Y merece la pena aquí mencionar que el gobierno chino vergonzosamente quiso cubrir lo que estaba ocurriendo en semanas clave de diciembre a enero y no introdujeron ese confinamiento en la provincia de Hubei hasta el 23. Y no era un confinamiento perfecto porque varios vuelos todavía salieron de la ciudad después de eso y no cerraron los otros aeropuertos chinos porque para el 23 de enero las personas ya habían viajado de Wuhan por todo China y entonces el virus estaba por todo China y el virus viajó de China a otros destinos. Pero comparado con 1918 o 1957 estamos lidiando con un contagio mucho más rápido debido a este alto volumen de pasajeros. Pero cuando se pararon los vuelos ya era demasiado tarde. Fue después de que el virus se había propagado por muchos países. Tenemos muchas preguntas, así que voy a leer algunas de ellas. Ha habido muchas conversaciones sobre la pandemia y las medidas de control que se han implementado por parte de gobiernos más autoritarios. ¿Para controlar la pandemia merece limitar las libertades? Bueno, no necesariamente es necesario coartar la libertad individual y la democracia. Los países que mejor han gestionado esto han sido Taiwán, Corea del Sur, Israel, Nueva Zelanda. Son países relativamente pequeños, cierto, aunque no tan pequeños algunos en el caso de Taiwán y Corea del Sur, que muy rápidamente introdujeron pruebas masivas y rastreo de contactos. No tuvieron que hacer cierres económicos en el caso de Taiwán y han tenido un número mínimo de muertes. Creo que en Taiwán, de hecho, el número es especialmente bajo teniendo en cuenta cuán cerca están de China. Taiwán, por supuesto, al igual que los otros países que he mencionado, es una democracia vibrante. De hecho, tuvieron elecciones en enero cuando yo estuve en Taipei y les voy a decir, si quieren ver cómo hacer unas elecciones bien, deben aprender de Taiwán, porque realmente la labor fue sobresaliente a la hora de llevar a cabo un sufragio universal. Creo que las personas tienen ciertas ideas ilusorias en cuanto a lo que hizo el gobierno de China y cómo demostraron lo que tenían que hacer los gobiernos cuando encerraron a las personas en edificios de apartamentos, etc. El gobierno chino ha coartado las libertades del pueblo chino utilizando todo tipo de vigilancia digital de manera muy intrusiva también para evitar mayores brotes. Pero realmente no ese es el modelo que deberíamos seguir en países democráticos. Hemos estado mirando a la China equivocada. Tenemos que mirar a Taiwán y nos demuestran que uno puede tener un rastro de contactos digital que no pone en peligro la privacidad individual. Es una fantasía el pensar que no se puede hacer de una manera compatible con la libertad. Y escucho a personas en Estados Unidos decir, no podemos tener rastro de contacto aplicativos o aplicaciones aquí en Estados Unidos porque si no van a coartar nuestra libertad. Y les miro a los ojos y les digo, te acaban de encerrar por órdenes estatales en tu casa durante meses y tú me estás diciendo que una aplicación voluntaria va a poner en peligro tu libertad individual. Esto no tiene sentido. Las herramientas están ahí para que una sociedad libre gestione la enfermedad. Es simplemente qué opción, decisión tomamos de cómo utilizarlas. Otra pregunta. Hay personas que piensan que los mercados emergentes van a acabar porque hay un mayor riesgo en esos países. ¿Cómo los países del sur van a tener acceso a capital en los años venideros? Gran pregunta. Una de las consecuencias financieras más inmediatas de la pandemia fue un flujo de dinero que salía de los mercados emergentes. Y si analizamos el peor desempeño, vemos mercados como Colombia o Brasil con los peores índices, divisas también mal desempeño en América Latina, son los que más se han resentido. Y creo que estamos viendo una de esas crisis periódicas cuando las personas dicen que este es el fin de los mercados emergentes. Pero aquí les voy a dar una buena noticia. Eso por lo general no es lo cierto, está equivocado. Tiene que haber una inflexión y yo creo que puede que estemos cerca de ese punto de inflexión, por lo menos en alguno de estos países. No sé si Brasil ya está tan cerca de ese punto de inflexión porque ahora hay una incertidumbre política muy grande que está en Brasil. De mi punto de vista, el gran riesgo en ese país es si Pablo Gueres sale del gobierno y los otros problemas que están en torno al presidente Bolsonaro. porque el ministro es el que vamos a ver dependiendo de él qué camino va a seguir Brasil, si va a superar la crisis o no. Pero creo que al final llegar a ese punto de inflexión en parte porque las pandemias tienen una vida natural, no siguen, no continúan indefinidamente. El virus en este caso no creo que sea tan difícil de abordar como el VIH, donde no encontramos una vacuna. Yo creo que se encontrará una vacuna para SARS-CoV-2. COVID-19 es una enfermedad que afecta especialmente a las personas mayores que ya no están en edad activa o con condiciones preexistentes. Así que la vida del virus es limitada incluso si el país no consigue contener la propagación. Entonces, yo creo que hay un punto de inflexión natural en cualquier pandemia y va a llegar en el próximo año a fines del próximo año como tarde. Creo que hay ciertas preocupaciones que son un poquito diferentes de diferente índole dependiendo de la región y hay que marcar la diferencia. Los mercados emergentes de Asia se han visto menos afectados en esta crisis. De hecho, muy poco afectados. Es un misterio porque Taiwán y Vietnam o Tailandia y Vietnam han tenido una mortalidad tan baja. África, los mercados en África es otra historia, en parte porque la población en África es relativamente joven y también porque, por lo general, en África la gente está afuera. Una característica clave del virus es que se propaga en entornos interiores. Esos son los lugares más vulnerables. Cuanto más esté la gente fuera, al aire libre, menos daño causará el virus. Entonces, verán que el problema en América Latina es que es un lugar bastante vulnerable a esta enfermedad, al COVID-19, pero incluso ahí me parece que hay un fin. Se ve la luz al final del túnel, pero no es el fin de los mercados emergentes, ni mucho menos. En las economías desarrolladas vemos que hay tasas altas de desempleo y un estancamiento secular. Esto va a hacer que reflexionemos sobre las asignaciones de inversión y esta es otra razón por la que no tendríamos que ser muy pesimistas. Se van a replantear todo. Han hablado mucho de una trampa del COVID-19 y cómo los formuladores de políticas pueden evitar esta trampa. Bueno, no sé cuántas personas han leído la historia de las guerras del paraponeso, pero creo que es una lectura fascinante. Fue un gran éxito en Asia y en otros lugares porque decía que Estados Unidos y China al final iban a tener una guerra. Atenas, Esparta, eran como China y Asia en historia moderna. Merece la pena leer porque habla de una pandemia. Atenas se vio afectada por la peste en un momento clave de la guerra del Peloponeso. Se perdió Atenas y la democracia también se vio muy afectada. Así que es un buen momento de leer este libro sobre las guerras del Peloponeso. Pero esta tesis, yo me muestro un poco escéptico al respecto porque creo que la guerra, una guerra fría es un resultado más probable que una guerra caliente en este caso y este tipo de rivalidad entre Estados Unidos y China al final no creo que acabe en una guerra caliente. En este momento creo que ningún lado quiere correr el riesgo de entrar en una guerra caliente, una guerra nuclear. China estaría en desventaja frente a Estados Unidos a diferencia de la Unión Soviética a fines de los 50. Pero creo que la guerra fría en nuestro tiempo empezó hace tiempo. Escribí que la segunda guerra fría acaba de empezar y que teníamos que ponernos las pilas porque los chinos ya lo entendían incluso si nosotros no lo entendíamos. Y creo que esta segunda guerra fría se ha visto intensificado por la pandemia que ha revelado la intensidad de la animosidad entre Beijing y Washington. También ha sacado a la luz cosas del gobierno chino que a veces la gente negaba. Por ejemplo, que es un Estado con un solo partido político y todo lo que eso conlleva como el cubrir un desastre cuando ocurre hasta que es demasiado tarde y ya no se puede tapar. Es la historia de Chernóbil en la década de los 80 y la historia de Wuhan en 2020. Y creo que la segunda guerra fría se va a intensificar todavía más. No tanto sobre Hong Kong porque no hay mucho que pueda hacer Estados Unidos para parar al gobierno chino cuando imponga o se impone cierto orden en Hong Kong parando ese movimiento de independencia democrático. Pero creo que sobre Taiwán o el tema de la tecnología es un tema mucho más geopolítico y creo que habrá un mayor escalamiento. Y creo que igual no está ocurriendo ahora mismo porque con frecuencia uno no lee bien al gobierno de Estados Unidos. Donald Trump no es el halcón en este tema tal y como se percibe. Es uno de los menos con China en Washington. Y de hecho a veces Trump es el que da un paso atrás por ejemplo con un tema como Hong Kong. Trump querría un trato comercial antes de las elecciones de noviembre. Hay otros elementos también que motivan la agenda a la guerra fría en el gobierno estadounidense y en el Congreso que son más amenazadores que Trump. Así que mi expectativa es una guerra fría no caliente y cierta inclinación por parte de los líderes de ambos países que tienen mucha presión por las consecuencias económicas de la pandemia. Tienes razón. Y hay más de 100 proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos que presionan por el tema de China como bien mencionó usted. Acá hay otra pregunta. usted estuvo hablando de la globalización de hecho muchos libros respecto ¿cuáles serían los efectos de la pandemia en ámbitos como transporte educación turismo y otros que habían prosperado verdaderamente con la globalización? Muy buena pregunta. La globalización llegó a su pico más o menos alrededor del año 2007. Esa es la era de Chimérica. De hecho redacté un artículo esta fusión entre China y América pero mucha gente se olvidó de lo que decía este artículo que básicamente era una quimera insostenible y que en algún momento iba a decaer y morir y de hecho sucedió esto con la crisis financiera. La globalización ha estado en retroceso desde hace bastantes años comenzando a partir de 2008. Si uno mide la globalización de manera significativa si estoy hablando no solamente del aspecto comercial sino también los flujos de capital por ejemplo flujos de personas y de información vemos que nos estuvimos apartando de la globalización desde hace unos 12 años. También ha habido una disminución en los flujos internacionales de capital de hecho es admirable que China ahora sea el mayor exportador de capital a los mercados emergentes en uno de las cosas uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos 10 años pero China comenzó este proceso de separación digamos por su cuenta cuando decidieron que iban a pasar al tema de internet iban a entrar al mundo de internet entonces creo que esta desglobalización ha sido una tendencia imparable el error que cometió mucha gente es que pensó ah no estamos volviendo a la década de los 30 y esa es la manera errónea de concebirlo porque la globalización había tenido chicos por ejemplo a finales del siglo XIX cuando empezaron a subir los aranceles en esa época y empezaron a imponerse restricciones a la inmigración era porque se creía que la globalización estaba llegando demasiado que demasiada migración y demasiados flujos de comercio eran demasiado disruptivos y ahora estamos también tratando de bajar el ritmo de la globalización no detenerla por completo en la década del 30 cuando el sistema económico mundial colapsó sino bajar atenuar la globalización y la pandemia es otro de los motivos para hacerlo es decir que las fronteras nacionales sean más rígidas más eficaces al momento de controlar los flujos de gente y creo que también obviamente va a reducir la cantidad de vuelos que toma la gente Luis Alberto no sé usted pero yo francamente no tengo ganas de subirme a un vuelo de 14 horas y si me dicen que no lo tengo que hacer y que todas mis reuniones van a ser por Zoom yo encantado me harté de viajar y creo que hay mucha gente que va a tener la misma opinión por lo menos durante un tiempo francamente no creo que vamos a ver la conducta de los consumidores al mismo ritmo de lo que veíamos en la década del 90 y todo lo que implica estar amontonados y hacinados en lugares pequeños por periodos con lo cual la globalización en mi opinión va a continuar atenuándose pero no va a desaparecer por completo no vamos a volver a la época de la autarquía de la década del 30 es más bien una atenuación a los volúmenes o los índices que veíamos en la década del 80 y vamos a ver que va a haber una vuelta a esos niveles de globalización obviamente que va a parecer mucho menos globalizado el mundo que en el 2019 pero igual va a ser un nivel con un sistema totalmente tolerable en cuanto al comercio internacional los flujos de capital y de migración yo con todo gusto vuelvo a la década de los 80 sobre todo si puedo volver a la edad que tenía yo en esa época otra pregunta que dice usted enseña en universidades tanto prestigiosas como costosísimas ¿cómo le parece que va a cambiar la educación universitaria y podemos conservar el modelo de precios actual? es cierto que trabajo en universidades privadas costosas como Stanford pero yo no fui docente ahí no fui catedrático yo fui a Oxford y a Cambridge ahí sí en Harvard sí es muy costosa pero hoy por hoy me concentro más en la investigación y es en parte por el escepticismo que empecé a sentir hacia el ejercicio mismo de ser catedrático en universidades élite es una manera sí muy eficiente de cambiar el mundo pero creo que hay motivos que ya eran motivos en ese entonces para cuestionar el modelo incluso antes de esta pandemia ahora con la pandemia las instituciones de altos estudios e incluso las de la escuela primaria la que va mi hijo de 8 años tuvo que recurrir la educación a distancia y llegó un momento de revelación cuando uno ve que puede llegar al material y a los docentes de todas maneras o sea que me parece que va a haber una disrupción un cambio en la educación voy a hablar del ejemplo de Estados Unidos porque es el que más conozco hay muchas obviamente presiones financieras para aniquilar a las instituciones de la franja media digamos que instituciones que dependen de las matrículas que pagan los alumnos y vamos a ver que van a desaparecer muchas de ellas las instituciones modelo van a sufrir un efecto de extinción y las grandes las más prestigiosas y reconocidas obviamente van a poder salir adelante igual que lo han hecho después de todas las crisis incluidas las guerras mundiales y la gran depresión pero creo que vamos a ver que muchas universidades van a cerrar sus puertas pero también vamos a ver una reformulación de los cursos que se dictan que se enseñan en el tipo de economía en el que nos vamos a encontrar en los próximos años tengo la esperanza de que la gente se dé cuenta de que el mercado para títulos en temas y viales no me voy a referir a ninguno en particular pero saben a lo que me refiero o sea títulos en a ver no sé una teoría crítica o teoría racial no van a tener mucho valor y me parece que es algo que tendríamos que haber hecho hace rato hemos estado generando títulos de manera masiva e inundando a la gente en deuda con un título que francamente no valía demasiado así que espero que esto sea un momento de replantearnos los temas intelectuales que se enseñan en las universidades así que me parece que sí va a ser un cambio muy drástico y espero que surjan nuevas instituciones francamente en otras oportunidades los ricos en la década del siglo XIX perdón por ejemplo tuvieron que innovar y hoy las familias ricas le hacen cheques a me libran cheques a Yale o Harvard y yo los amigos que tengo de plata digo abran nuevas universidades sean creativos el nuevo modelo ya está fallando ya va a desaparecer y espero que gran parte de este nuevo dinero emanado de la tecnología sirva para financiar nuevas instituciones hay algunas instituciones educativas nuevas que son a las que asisten los hijos de Silicon Valley donde no les permite usar iPads por ejemplo pero bueno tenemos que ver nuevas instituciones a nivel universitario y tengo la esperanza de que esto se esté pronto porque me encantaría reinventar la experiencia universitaria me encantaría crear un curso con un título que valga la pena un programa por ejemplo de tres años que le enseña a uno historia literatura clásica al menos un idioma preferentemente dos pero también estadística y la ciencia que está detrás de todas las redes neuronales o sea se puede crear un programa fantástico que verdaderamente prepare a la gente para el siglo XXI ese curso no existe hoy por hoy así que si a ustedes les interesa la propuesta mándenme un mensaje por correo electrónico porque esto tiene que suceder no solo en América del Norte sino en América del Sur nuestra nueva generación la gente que tiene veintipico de años como mi hijo que está estudiando virtualmente para la universidad merecen algo mejor que lo que se les ofrece hoy por hoy y a menos que hagamos algo al respecto me temo que va a ser una generación entera que esté con muy pocas herramientas para navegar el mundo post-COVID como lo llaman yo prefiero denominarlo el mundo COVID porque no sé cuándo va a llegar esa etapa de post-COVID todavía y tiene toda la razón al momento de decir que todos estos grandes sistemas educativos por ejemplo sanitarios etcétera o las las aptitudes que se necesitan para el siglo XXI van a ser el componente central de este nuevo mundo que va a surgir después de esta crisis usted dijo que los historiadores probablemente vayan a juzgar esto de manera retrospectiva como gobiernos que adoptaron cuarentenas demasiado estrictas y haber causado más problemas ¿qué sugiere para haber contenido la pandemia cuando era demasiado tarde ya para evitar el contagio? bueno nos enteramos de esta enfermedad bastante tarde y una de las cosas que nos dimos cuenta es que no ataca la población de manera homogénea muchos modelos epidemiológicos suponen que somos una población homogénea pero si uno empieza a ver la investigación más sofisticada a ver que esto es un enfoque sumamente anticuado y de hecho tenemos que suponer que las poblaciones son heterogéneas y con variaciones marcadas no solamente en el grado de susceptibilidad y vulnerabilidad sino también en la capacidad de contagio el SARS-CoV-2 es un virus que parece transmitirse de manera desproporcionada a un grupo puntual que son los super contagiadores quizás el 10 o 20% que causan el 80 o 90% de los contagios entonces es crucial entender que hay que identificar este modelo para poder administrar la enfermedad olvídense del concepto de la inmunidad colectiva con la inmunidad colectiva todos tienen que exponerse al virus y eso no es lo ideal porque vamos a tener un enorme grado de mortalidad entre la población más vulnerable lo que hay que evitar es que la gente no se contagie y esto se puede lograr si uno tiene pruebas realizadas y confiables y el rastreo de contactos con estas dos cosas se puede identificar a los super contagiadores como se hizo en Taiwán o Corea del Sur Corea del Sur es un ejemplo muy interesante porque tuvieron ciertos sucesos de super contagio y lo pudieron controlar porque pudieron identificar a esas personas y sus redes sociales y pudieron aislarlos por completo entonces el enfoque que adoptamos con estas cuarentenas generalizadas y super estrictas no solamente afectan tremendamente a la economía sino que no tienen ningún efecto a la hora de controlar la propagación de la enfermedad hay un estudio de una universidad que muestra que la rigidez de las medidas del gobierno varía mucho de un país al otro y no hay correlación alguna entre la rigidez de las medidas del gobierno y los resultados que tienen en cuanto a índices de contagio tanto de casos confirmados como de muertos la única correlación que hay entre la rigidez de las medidas del gobierno y la escalabilidad del desastre económico entonces creo que esto es un esto refleja la burocracia de los sistemas sanitarios por ejemplo al nivel del ministerio de salud o el departamento de servicios sociales en Estados Unidos no se entendía el tipo de enfermedad que tenía en delante y no aprendieron las lecciones de SARS y MERS esto salió al principio no lo mencioné muy bien así que lo voy a hacer ahora SARS y MERS eran también enfermedades de coronavirus pero por supuesto no se propagaron a nivel mundial porque en esos casos no había periodo asintomático prolongado no contagiaba la gente se enfermaba de inmediato y se cortó antes de que se propagara a nivel mundial ahora el SARS-CoV-2 es mucho más capcioso porque se contagia con gente que no siente síntomas y nunca siquiera padece la enfermedad entonces es muy distinto el virus del virus de la gripe tanto del 1918-19 como la de 57-58 estuvimos preparándonos para una pandemia del tipo de la gripe no para este nuevo coronavirus y solamente los países que aprendieron las lecciones de SARS y MERS pudieron hacer las cosas bien esta vez y es por eso que creo que Taiwán y Carolina del Sur sobresalen porque a ellos les tocó de cerca y no es demasiado tarde para nosotros revertir el rumbo pero va a ser más difícil para los países más pobres porque claramente para poder hacer pruebas generalizadas y rastreo de contactos se necesita algún tipo de capacidad del sistema de salud pública que no existe lamentablemente en todos los países de América Latina sin embargo hay motivos para ser semi optimistas uno tiene objetivos no solamente de los super contagiadores sino de los super vulnerables siempre y cuando recordemos que hay grupos de por ejemplo mayores de 65 años y sobre todo gente que tiene condiciones preexistentes como diabetes u obesidad uno puede hacer mucho más para proteger a esos grupos poblacionales que lo que estamos haciendo ahora de hecho matamos a mucha gente de manera prematura con esos padecimientos en los países occidentales y del hemisferio norte porque simplemente no pudimos proteger por ejemplo a las personas que estaban en los geriátricos que se vieron azotados tremendamente por el coronavirus quizás la mitad de la gente que murieron murieron en esos geriátricos porque no contaban con la protección y no podían evitar contagiarse con el virus entonces creo que en todos los lugares del mundo la gente que está en salud pública tiene que investigar lo que se está estudiando para aprender más de esta enfermedad por ejemplo aprender cómo se contagia no es imposible de entender es claro que esto se contagia mucho más puertas adentro que cuando la gente grita y canta los grupos masivos de gente obviamente también y las mascarillas lo prevén por ejemplo lo evitan por ejemplo en Japón no tiene sentido cerrar playas públicas o parques porque no es probable que se contagien el aire libre es mucho más probable que se contagien puertas adentro entonces hay que escuchar estas cosas y esto rige para países tanto pobres como riques de hecho algunos países africanos han tenido un desempeño excepcional obviamente en Sudáfrica la cosa no está bien estoy de acuerdo con que en Nigeria tampoco pero sabemos por ejemplo Ghana Senegal están demostrando que si ellos tienen varias enfermedades infecciosas en África Occidental pero si uno sabe cómo manejar estas enfermedades puede manejar el COVID-19 y comparado con otras enfermedades como ébola esto no es nada otra otra pregunta teniendo en cuenta el BAPLE creciente de las instituciones de salud en el rescate de economías nacionales se puede prever que haya cambios ideológicos a largo plazo como resultado de esta crisis y la gente va a asimilar a aceptar que el Estado va a tener un papel más prominente espero que esto no sea la conclusión porque lo que parece haber sucedido en los Estados Unidos es un fracaso de los grandes gobiernos y le voy a explicar a lo que me refiero desde 1957 el gobierno federal ha crecido en cantidad de empleados y en presupuesto ha crecido enormemente en cuanto a presupuesto el departamento de salud y servicios humanos tiene muchos más funcionarios encargados de la preparación a pandemias de lo que tenía en 1957 incluso por un motivo extraño en 1957 el gobierno de Estados Unidos manejó la pandemia con mucho más eficacia que en el 2020 de hecho estamos estudiando este tema porque tiene que ver con cómo reaccionó el gobierno y no había vacuna y no tenían los recursos no hizo cuarentena no suspendieron las clases hubo mínimas interrupciones en la economía y es por eso que nadie recuerda la pandemia del 57 y 58 ¿por qué? porque Estados Unidos salió aeroso se puede decir y muchos otros países están bien con perturbaciones económicas mínimas entonces el gobierno es un gobierno enorme tiene más de 60 dependencias a nivel nacional unas 10 tiene algún tipo de responsabilidad en la preparación para las pandemias y todos fracasaron olímpicamente fue un enorme desastre por toda la burocracia que hay en este campo y la prensa lamentablemente de Estados Unidos está tan obsesionada con el presidente Trump que no relata la anécdota del fracaso enorme por culpa de la burocracia del sistema de salud entonces hay algo mal con la burocracia del sistema de salud en Gran Bretaña también donde los profesionales y los expertos los asesores manejaron la cosa tremendamente mal entonces estamos teniendo un diálogo muy laxo en el que decimos hay mucha gente se enfermó por lo tanto necesitamos salud cobertura de salud universal sin ninguna evaluación realmente en serio de por qué se enfermó tanta gente y que no tiene nada que ver con la existencia o no de la cobertura universal de salud Canadá tiene un sistema de salud completamente distinto a los de Estados Unidos la experiencia de Canadá tampoco varía tanto en cuanto a la cantidad de casos y la tasa de mortalidad yo creo que las consecuencias políticas son mucho más difíciles de dilucidar de lo que mucha gente se da cuenta sobre todo los que escriben al respecto no me queda claro que a pesar de haber presidido desastre de salud pública y lunas cifras de desempleo comparado con la década del 30 el presidente Trump vaya a perder las elecciones el 3 de noviembre a menos que haya un enorme empuje de la izquierda de hecho hay todo tipo de protestas manifestaciones y saqueos cuanto más se de esto más posibilidades hay de que lo reelijan a Trump entonces fue fácil predecir que las zonas más pobladas iba a haber más contagios y que iba a haber muchos desastres pero después de la pandemia cuando hay muchos gobiernos como Brasil no queda claro cómo va a seguir la cosa y creo que tenemos que tener mucho cuidado de llegar a la conclusión de que se ha comprobado que los gobiernos grandes no funcionan de hecho tenemos un enorme problema de deuda y de monetización de la deuda probablemente el año que viene nos vayamos a dar cuenta de la magnitud de este programa y quizás no parezca tan inteligente haber aumentado tanto el tamaño del gobierno en respuesta a una emergencia de salud pública que no ameritaba nada de esto y no lo hubiera ameritado si no hubiéramos hecho este confinamiento económico entonces hubo errores de políticas muy graves que creo que no se han analizado y las consecuencias políticas son muy difíciles de predecir Neil en todos tus escritos siempre te refieres a la historia de la cooperación económica internacional ¿cómo percibes en este nuevo mundo en el que vamos a vivir los cambios que va a tener que hacer el mundo porque muy acertadamente dijiste que el pico de la globalización quizás fue alrededor de la crisis financiera mundial pero decididamente la cooperación internacional va a tener que mejorar ¿cómo es que va a evolucionar esto? sobre todo cuando se compara esto con la creación de las instituciones de Bretton Woods y muchas de las cosas que sucedieron después de la Gran Depresión y por supuesto después de la guerra es decir ¿qué paralelos se pueden trazar respecto de qué podemos esperar del futuro? Bueno yo no estoy muy enamorado de las instituciones internacionales pero tampoco estoy totalmente en contra y quiero derribarlas yo me considero realista si uno piensa en las instituciones que se crearon hacia finales de la Segunda Guerra Mundial después de las instituciones de las Naciones Unidas es importante reconocer que surgieron en un momento en el que estaba escalando pasó muy acelerado la Guerra Fría las Naciones Unidas las Naciones Unidas se percibía como un foro de superpotencias es decir las principales resoluciones se daban se tomaban entre las superpotencias que integraban Naciones Unidas entonces eso no responde a un orden internacional que no había entendido quizás únicamente después de ese breve periodo de la desaparición de la Unión Soviética y el surgimiento de China eso por un lado por otro lado como realista yo miro con cierto escepticismo por ejemplo la relación entre la Organización Mundial de la Salud y la República Popular de China que distaba mucho de ser buena porque el SAR de la OMS no quería contraria con Beijing y fueron ciertamente cómplices en el encubrimiento que costó muchas vidas porque demoró las acciones que se pueden haber tomado para contener la epidemia que comenzó en la China es interesante que la OMS se encuentre en la mira de todos pero muchas otras no hay muchas entidades de las Naciones Unidas que tienen como jefe a alguien de la China un ejemplo es la Organización Internacional de Aviación y estuvimos viendo la cantidad de aviones que salieron de Wuhan en el transcurso del mes de enero y me sorprendió ver que la OAS y la Organización de Aviación Civil Internacional no colaboró demasiado cuando yo solicité la cantidad de vuelos que habían salido de Wuhan y después no me había dado cuenta de esto antes me di cuenta de que quien preside esa organización es un ciudadano chino egresado de la Universidad de Wuhan dicho sea de paso la Unión Internacional de Comunicaciones también tiene una persona de la China que preside este organismo entonces una de las preguntas que tenemos que hacernos en esta segunda guerra fría es ¿estas organizaciones están respondiendo a su mandato si de hecho están presididas por agentes del Partido Comunista Chino? Creo que estas son las preguntas difíciles que los realistas tenemos que formular de la misma manera que tenemos que preguntarnos ¿en qué medida sirve el acuerdo de país si China es el responsable de todo del 59% de las emisiones de óxido de carbono? Es decir tenemos que dejar de engañarnos sobre la manera en que estas organizaciones estas instituciones funcionan esto fue así desde el comienzo en 1945 las grandes potencias tienen una incidencia desproporcionada en el Consejo de Seguridad por ejemplo con respecto al resto y esto también se extiende en este caso a las grandes potencias en este caso Estados Unidos y China que tienen un interés mayoritario en estas instituciones yo no quiero desmantenerlas Trump dice tenemos que irnos de la OMS esa no es la solución para nada pero lo que sí creo es que tenemos que ser mucho más realistas respecto de lo que pueden hacer los organismos internacionales cuando hay una guerra fría de igual manera fue difícil que hagan algo durante la primera guerra fría sé que se nos está acabando el tiempo pero simplemente quería hacerte una última pregunta en muchos de tus de tus trabajos escribes de que en periodos de estrés la humanidad pudo crear cosas nuevas increíbles para progresar de maneras que no habíamos podido concebir anteriormente eso y también empezaste a aludir a esto ¿qué te hace optimista cuando analizas todo esto? ¿y cómo ves que todo este proceso de innovación va a llegar a su punto cúlmine? me parece que es una excelente oportunidad de terminar con un comentario optimista perdón yo soy optimista y puedo hablar contigo yo estoy aquí en Montana y tengo amistades aquí y en todas partes del mundo la tecnología funciona y eso debemos agradecerlo porque si esta pandemia hubiera aparecido antes de las videoconferencias hubiera sido todo muchísimo más difícil yo tengo mis hijos mayores que están en el Reino Unido y nos hemos podido mantener en contacto y todos tenemos que adaptar a esta época de las reuniones por Zoom creo que es un signo de que la tecnología está aquí para ayudarnos y el ritmo de aceleración hacia el mundo virtual que vimos sorprende incluso a la gente de Silicon Valley cosas que nos pareció que iba a tardar 10 años en llegar se dieron aparecieron o llegaron en dos meses así que eso me hace optimista y también me alienta lo que se ve en el campo de ciencias médicas yo soy hijo de un médico consultor que se crió entre entre paredes y olores de hospital y lo que veo es que están tratando de encontrar descubrimientos hacer descubrimientos en la vacuna en lo que sabemos de la vacuna y esto me alienta tremendamente ellos de paso uno de los campos en los que se ve cooperación entre Estados Unidos y China es en la parte científica los científicos chinos no deberían quedar en la misma bolsa que las transgresiones del partido comunista china y tendría y de hecho fueron los que avisaron a la OMS que estaba pasando y sufrieron las consecuencias de haberlo hecho entonces esto mi hijo de 8 años por ejemplo aprendió a cocinar y también él hizo investigación de microbiología él me empezó a hablar de todo tipo de temas mitosis y micosis cosas que yo no sabía hasta que él empezó a explicarme entonces me parece que ante esta adversidad nosotros como especie vamos a ver todo tipo de descubrimientos no solamente en el campo de la tecnología para el mundo virtual sino también en el mundo de las ciencias científicas y las ciencias exactas que es la única manera de ganarle al COVID-19 ha sido una conversación fascinante Neil siempre es excelente tener esta perspectiva histórica que muchas veces la olvidamos tenemos que y no debemos hacerlo muchísimas gracias por su tiempo y por la oportunidad de compartir escucharlo y me encanta escucharla me encantaría escuchar las conversaciones con sus hijos en la cena y la curiosidad intelectual que deben tener debe ser sumamente interesante así que muchísimas gracias por su tiempo y por favor que sigues disfrutando su estadía en Montana y con salud gracias Luis Alberto y gracias a todos los que se conectaron ha sido un placer y espero que hayan que les haya servido para algo por favor cuídense y lean lean esta es la mejor oportunidad para leer en la historia y debemos aprovecharla muchas gracias que les vaya muy bien chau 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 y Gracias.